Bueno, pues es un personaje de los míos, de la jauna de mis personajes y pues es una manifestación del ser humano cuando por ilusión materializa una idea y es la ilusión de crear un avión y el avión tiene que aterrizar en alguna parte, pero eso no es mi problema El problema es que he creado un personaje de los míos que tiene la ilusión de materializar la idea del vuelo Desde más cerca, para mí, proporcionalmente se me quedaba corto, pequeño Entonces dije, ahora no solamente es hacerlo, sino poner mucho más material porque no parecen, pero hay muchos metros de cobre y vale mucho dinero Gracias 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 Gracias